De la sede de la UIT a Ginebra, señora doctora Liliana Nora Bain, vicepresidente de la comisión 3 de estudio de la UIT, puede compartir los principales elementos del éxito de su grupo para salvar la brecha de normalización. Sí, por supuesto. Primero quiero agradecerle esta invitación y que me permite manifestar todas las posibilidades que la UIT nos brinda en nuestra función para poder aportar en nuestro país y a nuestros colegas para promover el buen uso de las telecomunicaciones alrededor del mundo y para poder colaborar en las regulaciones. Nosotros hacemos acá un trabajo de equipo. Lo que la UIT promueve es que se integren equipos de personas. Es decir, la UIT lo que ha conseguido es la democratización de los conocimientos y la integración de la tecnología para mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, respecto a lo que usted me preguntaba, sabemos que hoy en día, respecto del mejoramiento de las personas en cuanto a su calidad de vida, las telecomunicaciones son un ingrediente fundamental. El teléfono celular nos cambió la vida de la gente completamente. Y el uso que tiene en cuanto a que las personas con muy poca disponibilidad, con teléfonos muy sencillos puedan realizar operaciones bancarias, hace que se vea todo esto de forma completamente diferente y muy masiva. La UIT sí ha democratizado completamente las comunicaciones y la tecnología, lo cual es algo muy interesante y que se produjo en los últimos ocho años, probablemente no más. Y debemos decir que en cuanto a la representación que tienen los países en la UIT, le ha dado un lugar muy importante a las personas idóneas que tienen una especialización técnica. No es un lugar a donde se venga solamente a hacer política. Se viene a integrar, tratar de integrar el mundo de las comunicaciones para que todos puedan masivamente utilizarlo y tengan las mejores regulaciones y la mejor defensa de sus derechos dentro de las cosas que se estudian dentro de la UIT. Muchas gracias, doctora Lilian Nora Bain, vicepresidenta de la Comisión 3 de Argentina. Muchas gracias. Gracias.